Hola a todos y a todas, la verdad yo quisiera compartir con ustedes el privilegio que significa mirar hacia atrás desde este lugar, desde este Ministerio de Trabajo que simboliza lo que pasó en este país desde el año 2003 y ver que lo que aquel flaco desgarbado en campaña hablaba en relación al modelo de crecimiento con inclusión y que todos pensábamos que frente al escepticismo que había por supuesto que los que lo acompañamos sabíamos que era así pero frente al escepticismo que había, nadie pensaba en realidad en ese momento que esto se iba a poder lograr ¿y qué fue lo que se pudo lograr? ese trabajo en el medio y en el centro de las políticas de todas las políticas, especialmente las macroeconómicas que privilegiaron esa inclusión a partir del trabajo esto que también hoy parece un eslogan que lo repetimos todo el tiempo es impresionante como va haciéndose carne en la gente digo, yo lo transito por Buenos Aires que quizás sea un una población que a mí me parece que es más refractaria quizás el gobierno nacional y realmente me alegra muchísimo cuando empiezo a ver que empieza a hacerse carne todo esto que hemos llevado adelante y que tiene que ver con la inclusión a partir del trabajo como eje de esta política así que para mí es un honor y un orgullo comenzar un periodo espero que sea por cuatro años con todos ustedes como dice siempre el Ministro de Trabajo como dice siempre el Ministro de Trabajo él lo dice pero porque por humilde digamos pero en realidad tener a un Ministro de Trabajo como el doctor Tomada y él siempre dice con este gobierno y con este equipo de trabajo la verdad que es un orgullo y me encantaría estar los cuatro años acá acompañándolos y ojalá pueda estar a la altura de todos ustedes gracias